Sí, interrumpimos un segundito a Ignacio porque nos está llegando información en vivo desde la ONEMI por esta alerta de tsunami en las costas de Isla de Pascua y otros sectores de islas de Chile en el Pacífico. Escuchemos lo que dicen. Se acaba de mandar un mensaje que ya fue emitido para las islas Juan Fernández, San Félix y Antártica chilena, que es coincidente con el arribo de olas. Cabe recordar que el estado de precaución se establece cuando existe amenaza de un tsunami menor con afectación limitada sobre la zona costera. Si esto ocurre, las personas deben abandonar las zonas de playas, paseos costeros, caletas, entre otros. Reiteramos que esta es una acción preventiva que busca mantener informada a la población ante un eventual evento menor, es decir, con una amplitud de olas entre 30 centímetros y 1 metro. Al momento, los reportes indican que las personas han acatado las instrucciones y han abandonado las zonas de playas de manera tranquila y ordenada. ¿Alguna consulta? ¿El respecto del que ha ocurrido en Ramanú, ya en el momento de que en el momento de la gente se ha enviado alerta de la zona de playas, de la zona de playas, de la zona de playas? ¿Cómo ha sido la respuesta también de los milenios respecto a esa información que han entregado? La respuesta ha sido impecable por parte de la población local, en el sentido que la gente efectivamente abandonó la zona de playas. El mensaje llegó sin ningún problema a la isla y, bueno, y en forma paralela, obviamente se avisan a todas las partes en que en algún momento va a llegar el arribo de olas para que vayan preparando su planificación. Y les recuerdo que esto es un asunto preventivo en la cual implica un abandono de zona de playas y no una evacuación. Bien, ahí teníamos un balance de la ONEMI después de la erupción de un volcán en las islas de Tonga, en el Pacífico Sur, muy, muy cerca de Nueva Zelanda y Australia. Y ya hace más de una hora fue la misma ONEMI quien hizo un llamado a abandonar la zona de playa por tsunami menor en el archipiélago. Juan Fernández, Antártica chilena e Isla San Félix y también en Isla de Pascua, después de una erupción del volcán en las islas Tonga que provocó un tsunami. Las imágenes que ustedes ven en pantalla pertenecen a las islas Tonga. Esto no ocurrió en nuestro país, esto es en el Pacífico Sur y justamente es la ONEMI quien reacciona a este fenómeno pidiendo, por favor, a quienes están en Isla de Pascua, en el archipiélago Juan Fernández y en la isla San Félix que abandonen el borde costero ante la posibilidad de un tsunami menor.